Especialito. Hola especialito. Mira que estiradito camina el especialito. ¿Adónde vas con tus amigos los especialitos? Especialito, no te vayas, quédate con nosotros. Especialito. ¿Cómo te gusta que te llamen Petroja sin parar el viaje o el PTI? Juan, me gusta que me llamen Juan. Tú, vámonos. A ver si nos va a pegar algo, que nunca se sabe. Sí, me acuerdo. Dale la vuelta a esta situación y no me discrimines por tener parálisis cerebral. Es mi derecho.